Hola jóvenes, soy Elezar Sánchez, el encargado del curso de filosofía y para esta semana número 2 del ciclo 2019-2 tenemos un tema que se llama historia de la filosofía, pero para ser más preciso es el primer periodo de la historia de la filosofía, el periodo cosmológico. En este video vamos a resolver las preguntas y la lectura de la separata, pero es recomendable que primero ustedes vean el video de teoría para que sí puedan seguirme con más solvencia en este video. Antes de comenzar con responder las preguntas, quisiera hacer una suerte de resumen de lo que ustedes han visto en su video de teoría. A ver, una de las cosas que les debió quedar clara la semana pasada es que no es para nada sencillo para los filósofos definir qué es la filosofía, porque existen tantas definiciones de filosofía como filósofos hay. Entonces, como no sabemos en sentido estricto qué es la filosofía, me parece muy atinado que la separata luego comience con la historia de la filosofía, porque la idea más o menos es la siguiente. Como no sabemos qué es la filosofía, veamos qué hacen los filósofos, apuntando sobre todo a tres ideas. Primero, sobre qué reflexionan, objeto de estudio. Segundo, cómo reflexionan, de qué manera lo hacen, la metodología. Y tercero, y tentativamente, a las conclusiones que llegan, o sea, las respuestas a sus preguntas. Este es un método bastante interesante porque, para hacer una analogía, supongamos que ustedes nunca hayan visto un partido de fútbol. Entonces, yo les explico teóricamente qué es un partido de fútbol, que se juega en una cancha, 22 jugadores, hay un árbitro, un arco. Pero también podría explicarles llevándolos a ver un partido de fútbol. Es como que si el día de hoy vamos a comenzar a ver el juego de la filosofía, el partido de fútbol de la filosofía, para que se hagan una idea de qué es la filosofía. Les había adelantado ya que vamos a ver el periodo cosmológico. El objeto de estudio del periodo cosmológico es el arjé, la naturaleza, la fisis, el principio. Entonces, vamos a resumir, como les dije, las ideas que vieron en el video de teoría, ¿no? El objeto de estudio de este periodo cosmológico es, jóvenes, el fundamento del cosmos. Y los filósofos se dividen respectivamente en dos grandes grupos. Los monistas y pluralistas. Los monistas son aquellos filósofos que, frente a la pregunta de cuál es el arjé o fundamento del cosmos, responden que es un solo elemento. Entonces vamos a poner acá, proponen un elemento. En cambio, los pluralistas son aquellos que proponen varios elementos como arjé. Esencialmente, lo que ustedes deben comprender esta semana es el elemento que propone cada filósofo como arjé. Comencemos por Tales. Tales de Mileto consideraba que el arjé era el agua, por las razones que vi en el video de teoría. Anaximandro consideraba que era el apeirón, lo indeterminado o una materia amorfa. Heráclito consideraba que era el fuego. Parménides consideraba que era el ser. Monistas, frente al problema del arjé, responden con un elemento. En cambio, los pluralistas, frente a la primera, a la misma pregunta, responden que son varios elementos. Ejemplo, le preguntamos a Empédocles cuál es el arjé. Empédocles no va a firmar un elemento, sino los cuatro elementos que se unen por el amor y se separan por el odio. Y Demócrito, los átomos, que son varios, y el vacío. Entonces, esencialmente, ustedes tienen que comprender eso. Claro, hay más detalles como quién es el primer filósofo, quién considera que la realidad cambia, quién considera que no. Entonces, eso, digamos, son detalles, pero esencialmente es lo que les he planteado. Ahora sí, con este resumen, podemos dirigirnos a resolver las preguntas de esta semana. La pregunta número uno dice, jóvenes, muchos pueblos han considerado que el agua es un elemento primordial y vital para la preservación y conservación del cosmos. Esto se expresa en la famosa frase popular, el agua es vida. De esto se deduce que, a ver, recordar, ¿qué filósofo consideraba que el agua era el arjé? Tales de Mileto, como lo acabamos de ver. Tales considera que el arjé es el agua. Muy bien, teniendo ese conocimiento, ustedes deben leer y decir, a ver, hay muchos pueblos que consideran que el agua es un elemento primordial y vital. ¿Cuáles son estos pueblos? Por ejemplo, muchos pueblos indígenas de México consideraban que el agua era un elemento sagrado de la vida. Acá en la cosmovisión andina, por ejemplo, tenemos que los incas tenían una deidad que se llamaba Iyapa, que era el dios del clima y que se creía, además, que hacía llover desde el espacio con agua que guardaba en una jarra. También está el dios pre-inca del agua, Pariacaca. Y también está la diosa Coparati, que es la diosa de los lagos. O sea, en todas las culturas existe un dios del agua y muchas veces este dios es uno de los dioses fundamentales que crea el cosmos. Muy bien, de esta idea de Tales y de esto que nos enuncian en, digamos, su pregunta, ¿qué se deduce? Nos interrogan. A, que muchas culturas estarían de acuerdo con la tesis que Tales planteó acerca del agua, de acuerdo, porque Tales considera que el agua es el arjé y muchas culturas consideran al agua fundamental. Por eso es la alternativa A, la alternativa correcta. ¿Por qué, profesor, no es correcta la alternativa B? Veamos. Anaximandro tenía razón acerca de que el arjé es indeterminado y desconocido. Eso es verdad respecto a Anaximandro, pero tiene que ver con lo que nos han enunciado en la pregunta. No, y por eso no es la clave. C, el agua está en constante cambio y es el mejor elemento que representa el devenir. Eso suena a Heráclito. Muy bien, Heráclito habla del devenir, pero para Heráclito, ¿es el agua el arjé? No, es el fuego. Y D, las ideas de Tales sobre el arjé están en contraste, ¿se oponen con la cultura popular? No se oponen, porque la cultura popular también considera que el agua es vida, es elemento fundamental, y por eso no podría ser la D. Pregunta número 2. Un profesor de filosofía señala lo siguiente en una clase. El escultor utiliza el mármol para hacer una estatua y el carpintero necesita de la madera para producir una silla. De la misma forma, advirtió un filósofo griego, el cosmos necesita de una materia primigenia. El detalle es que no sabemos qué forma tuvo en sus inicios. Por lo tanto, este pensador concluyó que el arjé debía ser una materia indeterminada. Se deduce que el filósofo griego al que hace referencia el profesor de filosofía es, a ver, acá de nuevo tenemos que recordar, como lo dice o lo enuncia la pregunta, que el cosmos, sin lugar a dudas, es materia. Pero para este pensador que tenemos que hallar, señala que en sus inicios el cosmos fue una materia indeterminada. El carpintero encuentra la madera indeterminada y le da forma, lo mismo que el escultor con el mármol. Recuerden el siguiente argumento. Hay un filósofo que señala que el mundo es determinado en el sentido que el mundo tiene forma. Y sucede que algunos han propuesto frente a este mundo un principio determinado. Por ejemplo, algunos creían que era el agua, tales. ¿Cuál es el problema con esgrimir un principio determinado como arjé del mundo? Que luego puede venir otro filósofo y decir que el principio determinado es, por ejemplo, el aire. Que en realidad fue la respuesta de Anaximenes, un filósofo que ustedes no tienen en la separata, pero que le dijo a Tales, muy bien señor Tales, usted tiene razón, el agua es un elemento fundamental, pero sucede que el agua es manifestación de otro elemento y ese es el aire. Entonces luego puede venir un tercer filósofo y decir que el principio de ese principio determinado también tiene una forma determinada. Y así nos podemos dirigir, dice este filósofo, ad infinitum, hasta que en algún momento lleguemos a señalar la existencia de un principio, acá está G, indeterminado. ¿Qué sabes de este principio indeterminado, que es una materia? Que no tiene forma. Materia amorfa. Este argumento, el que bosqueje este argumento en todo caso, es Anaximandro. Y por eso tenemos que buscar en las claves Anaximandro y nos topamos con que la alternativa B es la clave correcta. Tales no, porque Tales propone el agua, Empédocles propone los cuatro elementos y Demócrito los átomos. Un profesor de filosofía lee el siguiente fragmento a sus alumnos. La naturaleza se deleita de los contrarios y de estos produce lo acorde y no de lo semejante, así como sin duda al macho lo une con la hembra. La naturaleza compuso el primer acorde mediante los contrarios y no mediante los iguales, pues de los contrarios se forma la más bella de las armonías. ¿A qué idea del pensamiento de Heráclito hace referencia el pasaje citado? A ver, rememoren lo que decía Heráclito. Heráclito, como hemos visto en el resumen y ustedes han visto con detenimiento en mi video de teoría, señala que el arjé es el fuego. Como vamos a ver en la lectura complementaria que vamos a leer al final de esta clase, Heráclito elige el fuego como arjé porque supone un contraste, una lucha de contrarios, porque el fuego es vida, dice Heráclito, que vive de la muerte del combustible. Para que haya fuego se necesita quemar algo y mientras ese algo, un mueble, está muriendo, el fuego está viviendo. Esa dialéctica vida-muerte se da en el fuego. Entonces, recuerden que Heráclito elige el fuego como arjé porque supone contrarios, como les he puesto en este esquema. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en un contrario la juventud y su opuesto es la vejez. Tenemos al contrario la paz, pero tenemos a su contrario la guerra. Tenemos a macho y tenemos a su contrario la a. Muy bien, ahora, para Heráclito un elemento fundamental es el logos, porque el logos va a unir contrarios. Unir contrarios. Y precisamente el cambio es pasar de un contrario a otro. Acá está el cambio. Ven una persona dentro de 30 años, era joven y luego ya está vieja. Ese cambio es el paso del contrario uno, juventud, al contrario dos, vejez. Entonces, ¿qué quiere decir, profesor, que el logo une contrarios? Eso quiere decir que el cambio que existe en el cosmos para Heráclito no es azaroso, sino que tiene cierta lógica. Por ejemplo, dos alumnos del ciclo virtual tienen 20 años. Y sucede que estos, digamos, dos alumnos del ciclo virtual ingresan por, digamos, la PRE y se conocen en la reunión, digamos, que hace de bienvenida la PRE de San Marcos a sus alumnos que logran ocupar una vacante por PRE. Y se conocen, bueno, estudian sus respectivas carreras y se vuelven a topar dentro de un tiempo. Lo que nos diría Heráclito es lo siguiente. Estos dos jóvenes tienen 20 años. ¿Es que un joven envejece en 5 años y el otro envejece en 40 años? No. Si bien hay cambio, ese cambio no es azaroso, sino que hay ciertas medidas, cierto orden en él, en el cambio. Y ese orden responde al que el logos une los contrarios con cierta razón, porque el logos en griego es razón. Muy bien, comprendiendo esto, podemos enfrentarnos a la pregunta. ¿A qué idea del pensamiento de Heráclito hace referencia el pasaje citado? Esta me parece una pregunta muy interesante, puesto que todas las claves A, B, C, D son claves verdaderas respecto a la filosofía de Heráclito. Por ejemplo, ¿la propuesta del fuego como argé es verdadera para Heráclito? Sí. La tesis de que todo está en movimiento es verdadera para Heráclito? También. ¿La lucha y la armonía de contrarios? También. ¿El logos como regulador de la realidad? Sí. Pero ojo, ojo, ustedes que se van a enfrentar a preguntas de con los exámenes, tienen que tener mucho cuidado con lo siguiente. Deben comprender bien lo que se les está preguntando. La interrogante nos dice, ¿a qué idea del pensamiento de Heráclito hace referencia el pasaje citado? O sea, no te están preguntando en general del pensamiento de Heráclito, sino más bien lo que está en el texto de la pregunta número tres. Y eso es la lucha de contrarios. No nos está hablando para nada del fuego, no nos está hablando del movimiento, o sea, no es lo central, y tampoco del logos como regulador, sino de la lucha y la armonía de contrarios. Y por eso la alternativa correcta es la C. Pregunta número cuatro. Un alumno ha descubierto un interesante canal de YouTube para conocer sobre filosofía. En el primer capítulo escucha lo siguiente. Este filósofo consideraba que el arjé no era engendrado ni corruptible. Esta parte es clave. El arjé no era engendrado ni corruptible. No es engendrado porque si lo fuese, o procedería de un no ser, lo cual es absurdo, ya que el no ser no es, o bien procedería del ser, cosa igualmente absurda porque entonces ya sería. Por estas mismas razones pensaba que era imposible que el arjé se corrompiera. El fundamento de todo lo que es no puede llegar al no ser, porque el no ser no es. Ni puede avanzar hacia el ser, porque avanzar hacia el ser no es más que ser, y por lo tanto permanecer. O sea, el alumno escucha estas reflexiones en el programa que he encontrado en la red. De lo anterior se puede inferir que el filósofo al que se está haciendo referencia es, a ver, recordemos jóvenes que había un filósofo que tenía esta famosa frase, el ser es y el no ser no es. Esta frase les parece evidente, por supuesto, porque esta frase da cuenta del famoso principio de identidad. Por ejemplo, cuando yo digo, este lapicero es este lapicero, es el principio de identidad. La camisa morada es la camisa morada, principio de identidad. Estos lentes son estos lentes, principio de identidad. O sea, es lo más evidente, nuestra mente funciona así. Entonces, les pregunto, el ser es y el no ser no es, ¿les parece una frase evidente? Por supuesto. Entonces, lo que dice Parménides es que si ustedes aceptan la evidencia y la verdad de esta frase, tendrían que concluir que el no ser, o el ser, perdón, es engendrado y no es corruptible. ¿Por qué? Veamos. Porque el ser, y acá está el no ser. Muy bien. ¿Qué es el ser? Lo que es, lo que existe. ¿Qué es el no ser? Lo que no es, o sea, lo que no existe. Muy bien. Entonces, el texto nos está diciendo, primero, ¿no? Que este filósofo consideraba que el arjé no era engendrado. O sea, el ser no es engendrado. ¿Por qué el ser no es engendrado? Por ejemplo, yo fui engendrado. Nací en un momento, en un punto de la historia. Yo nací en el año 1989. Bien. En el año 85 yo no era. Entonces, las cosas que nacen en algún momento no fueron. Profesor, yo nací en el 2000. Bien. En el año 95 ustedes no eran. No existían. Entonces, lo que nace en algún momento no es. Si nosotros asumimos que el ser ha nacido en un momento determinado, ha sido engendrado, supongamos que el ser nació en el siglo I. En el siglo II a.C., el ser no existió. Pero si el no ser no existe, ¿cómo podría ser eso? Entonces, Parménia dice que es imposible. El ser es eterno. No es engendrado. Y su argumento fundamental es que el ser no es corruptible, no se corrompe. El ser no se corrompe. O no cambia, podríamos decir. ¿Por qué? Porque cambiar jóvenes es ir de un lado a otro o es ir de lo que somos a lo que no somos. Supongamos que uno de ustedes diga, profesor, deseo que usted sea más ordenado en su esquema de clase. Sea más ordenado, profesor. Si uno de ustedes me da esa sugerencia, eso quiere decir que yo no soy ordenado. Entonces, me está pidiendo que vaya de ser, digamos, de no ser ordenado a ser ordenado. Lo mismo que cuando un jefe le dice a su trabajador, usted tiene que ser puntual. Entonces, ese trabajador no es puntual. Y le está pidiendo que cambie, que sea puntual. Si nosotros le pidiésemos al ser que cambie, le diríamos que vaya de lo que es a lo que no es. Pero lo que no es, es el no ser. El ser no podría cambiar. Es inmutable. No está de más recordar que Platón decía que cuando uno lee el poema de Parménides, se topa con una inteligencia que causa cierto escalofrío. Porque estas conclusiones se deducen de esta famosa frase el ser es y el no ser no es. El ser nos lleva indefectiblemente al filósofo Parménides y por eso la clave es Parménides. O sea, la alternativa de. Empédocles son los cuatro elementos, tales es el agua y Anaximandro es el apeirón. Luego de escuchar la clase del periodo cosmológico, un estudiante conversa con su amigo y le dice lo siguiente. Me parece ingenua y descabellada la idea del filósofo griego que proponía que el movimiento no existe y que el cambio es ilusorio y aparente. Por el contrario, lo más evidente en el mundo es la existencia del movimiento. De lo dicho por el alumno se deduce que, a ver, ese alumno está criticando al filósofo que dice que el movimiento no existe y por el contrario está defendiendo a quien señala que el movimiento existe. A ver, ¿cuál es el problema jóvenes con la filosofía de Parménides? Que la filosofía de Parménides, podríamos decir, choca con el sentido común. ¿Por qué? Porque Parménides dice el movimiento no existe. Pero profesor, el otro día me detuve en un puente y vi que los carros se movían. Estaba sentado en un parque y vi que las aves volaban, se desplazaban. Es más, profesor, cuando usted habla, mueve las manos. O sea, Parménides dice que el movimiento no existe, pero nuestros sentidos nos dicen que el movimiento existe. Por eso la filosofía de Parménides ve en contra del sentido común, porque nuestros sentidos nos dicen que el movimiento existe, pero de pronto un filósofo nos dice que no existe. Por eso, en esta primera parte se está cuestionando a Parménides. Se cuestiona a Parménides. Y cuando se señala que lo más evidente es el cambio y el movimiento, se está a favor de qué filósofo? De Heráclito, ¿no? Muy bien. A favor de Heráclito. Entonces, veamos las claves. De lo dicho por el alumno se deduce que está en contra de la postura de Parménides, desde luego, porque él dice que el movimiento no existe, y a favor de la tesis de Heráclito, por supuesto, porque Heráclito dice que el cambio existe. Es la alternativa A. ¿Por qué no la ve? Cuestiona la idea de inmutabilidad del ser que propone Anaximandro. Anaximandro no propone la inmutabilidad del ser, sino Parménides. Declara su afinidad por la propuesta de Tales que sugiere como arjé al fuego. Tales sugiere como arjé al agua. Muestra interés por la filosofía de Empédocles, ya que explica el movimiento. Bueno, Empédocles explica el movimiento, pero la primera parte de Parménides no está y por eso la alternativa A es la alternativa correcta. Pregunta número 6. Empédocles propone cuatro elementos como arjé, los cuales tienen las características de la inmutabilidad del ser. Asimismo, este filósofo sostuvo la existencia de las fuerzas del amor y el odio que se unen y separan, de modo tal que el movimiento existe. Por lo tanto, se puede afirmar que Empédocles pretendía haber. En esta primera parte del enunciado dice, Empédocles propone cuatro elementos, los cuales tienen las características de la inmutabilidad del ser. O sea, los cuatro elementos de Parménides son inmutables. O sea, no cambian. Como el ser, podríamos decir. Tienen las características del ser, porque es inmutable. Pero, por otro lado, si continuamos leyendo el texto, dicen que el amor y el odio une y separan esos elementos. Entonces, digamos que el amor y el odio tienen las características o permiten el movimiento. O sea, por un lado, Parménides está diciendo que hay elementos inmutables como el ser. O sea, le está dando la razón en cierta parte a Parménides. Pero, por otro lado, está diciendo que estos elementos inmutables por el amor y el odio cambian. O sea, está dando también la razón a Heráclito. Entonces, vamos a ver qué clave es afín a lo que hemos planteado. Por lo tanto, se puede afirmar que Empédocles pretendía seguir las ideas de Homero y Hesiodo sobre Largé. No porque Homero y Hesiodo no son filósofos. Si bien dan respuestas, lo hacen basándose en los mitos. O sea, ellos están en el mito. Y nosotros, cuando hablamos de filosofía, ya estamos en el logos. Empédocles pretendía suscribir únicamente las ideas de Parménides. Bueno, si hubiera suscrito solamente las ideas de Parménides, hubiera dicho que los cuatro elementos son inmutables y que el movimiento no existe. Pero vemos que no, porque el amor y el odio permiten el movimiento. C. Negar radicalmente las ideas de Heráclito. Si hubiera negado las ideas de Heráclito, no diría que el movimiento existe. ¿Concilia las posturas de Parménides y Heráclito? Sí, porque le da en cierta medida la razón a ambos. Y por eso la alternativa correcta es la D. Dos profesores conversan sobre las respuestas que los filósofos del periodo cosmológico ofrecen sobre Largé. De todas las opiniones, el primer profesor se muestra a favor de la idea del pensador que proponía al agua como Largé. El segundo profesor no comparte su opinión pues se siente más inclinado hacia la tesis del filósofo que consideraba que Largé son los átomos. ¿Con qué filósofos están de acuerdo respectivamente estos dos profesores? A ver, el primer profesor dice que el Largé es el agua. Eso quiere decir que él está de acuerdo con Tales de Mileto. O sea, es un monista. Muy bien. En cambio, el segundo profesor habla de los átomos. Lo que quiere decir que está de acuerdo con Demócrito. O sea, es simpatizante de los pluralistas. Recordemos, no está de más recordar que los átomos son esas partículas indivisibles que son el compuesto de la realidad. O sea, toda la realidad está compuesto de átomos. Esto está compuesto de átomos. Sin embargo, Demócrito se da cuenta de algo. Que para que los átomos se muevan, necesitan de vacío. Porque si la realidad estuviera repleta de átomos, no podrían reagruparse los átomos. Pero si pueden reagruparse es porque hay vacíos entre ellos. Incluso, Carl Sagan, este famoso divulgador de ciencia en su muy conocida serie y muy recomendable, además Cosmos, dice que cuando uno parte una manzana, tenemos una manzana y la partimos en dos, el cuchillo puede pasar por la manzana porque pasa por los vacíos o por el vacío que hay entre los átomos. Entonces, recordemos que en sentido estricto, el argé son los átomos y el va y el vacío. Por eso sabemos que el primer profesor está de acuerdo con Tales y el segundo está de acuerdo con Demócrito. Lo que nos lleva a considerar la respuesta correcta, la alternativa D. Un estudiante universitario piensa que solamente la razón nos conduce al conocimiento de la realidad, es decir, a la verdad. Y que por el contrario, los sentidos nos muestran, a través de los cambios, una aparente realidad. Por lo tanto, el razonamiento de este estudiante concuerda con la filosofía de, a ver, el ser o la realidad es inmutable, no cambia. Eso, digamos, lo dice Parménides. Ahora, Parménides era muy claro al sostener que yo cuando afirmo esto, lo hago por la razón, porque la razón me hace entender, como hemos explicado a propósito de una pregunta, que si el ser cambia, iría a lo que no es, pero lo que no es es el no ser y el no ser no existe. Por eso, la razón conduce a la verdad, dice Parménides. En cambio, si tú crees que la realidad cambia, por ejemplo, profesor, veo un árbol, ¿no? El árbol no es el mismo durante el año. En verano, las hojas están más verdes, luego las hojas se vuelven marrones, luego las hojas se caen, las estaciones, el frío, no sé, el sol se mueve. Muy bien. Entonces, lo que dice Parménides es que uno dice que la realidad cambia basado en sus sentidos. Pero sucede que los sentidos conducen al error. Esto es lo que Parménides llama en su famoso poema los dos caminos, la vía del error, los sentidos, y la vía de la verdad. La ra, la razón. Entonces, este joven universitario que dice que la razón nos conduce a la verdad y los sentidos a la apariencia de la realidad está, sin quizás saberlo, basándose en este gran filósofo griego Parménides. Y eso es muy importante, jóvenes, porque como vamos a ver en la semana cuatro, es una idea que va a retomar Platón. Porque para Platón los sentidos se llevan a la apariencia de la realidad, el mundo sensible. En cambio, la razón te lleva al mundo de las ideas, lo que en sentido estricto es la verdadera realidad. San Marcos, jóvenes, si se han tomado el tiempo de revisar el último examen de admisión, tanto el del sábado como el domingo, sobre todo el del domingo, se van a dar cuenta que tienen textos. Entonces, lo que vamos a hacer en este ciclo es, siempre que el tiempo lo permita, y parece que lo va a permitir casi siempre, vamos a resolver, vamos a leer conjuntamente las lecturas recomendadas. Tenemos una lectura explicando la filosofía de Heráclito. que es de Giovanni Real en su famoso libro, Historia del pensamiento científico y filosófico. La lectura dice lo siguiente, en efecto, tanto los fragmentos que se conservan de su obra como la tradición indirecta, o sea, a ver, Heráclito dejó libros, sí, pero sus libros, lamentablemente, no nos han llegado. O sea, Heráclito escribió un libro, pero por cuestiones de historia, esos libros no nos han llegado a nosotros. Sabemos, y está documentado históricamente, que la biblioteca de Alejandría sufrió tres atentados de quema, ¿no? Por los cristianos, por una persona musulmana y por una persona que quería ser famosa, ¿no? Entonces, aparentemente, en esa intolerancia cristiana se quemaron muchos libros de los griegos y se quemó el libro de Heráclito, pero nos quedaron fragmentos, o sea, páginas de sus libros. A eso se refiere con fragmentos. Y con tradición indirecta se refiere a lo que otros filósofos han dicho de él. Por ejemplo, Platón dice en el Tetetos, Heráclito consideraba que el fuego es el argé. Aristóteles dice en la metafísica, ya eso es la tradición indirecta. Entonces, lo que está diciendo Giovanni Real es que tanto los fragmentos del mismo Heráclito, como la tradición indirecta, Platón, Aristóteles, Teofastro, después quien está Diógenes de Laercio, todos estos filósofos posteriores dan cuenta de que para Heráclito el fuego era el argé, ¿no? Entonces, indican con claridad que Heráclito ha elegido el fuego como principio fundamental y ha considerado que todas las cosas son transformaciones del fuego. Y ponen un fragmento para probar ello. Del fuego proceden todas las cosas y del fuego y el fuego de todas, al igual que del oro las mercancías y de las mercancías el oro. Otro fragmento, este orden que es idéntico para todas las cosas, no las creó ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre ha sido, es y será fuego eternamente vivo, que se enciende según medidas y según medidas se apaga. El motivo por el cual Heráclito adjudicó el fuego al fuego, la naturaleza de todas las cosas, es algo obvio. El fuego expresa, o sea, esto es interesante porque un alumno podría preguntar, y me lo han preguntado, confieso, profesor, pero el agua también dicen algunos, algunos alumnos dicen, profesor, pero también el agua da cuenta de cierto cambio. ¿Por qué Heráclito elige el fuego como el símbolo del cambio? Si hay otros elementos en la naturaleza que también lo prueban. Acá viene la respuesta a esta pregunta, si es que se la han formulado. Que el fuego expresa de modo ejemplar las características de la mutación continuo, el cambio continuo, y del contraste y la armonía. El fuego se halla en constante movimiento. Y esto que viene es interesante. El fuego es vida. Sí, es vida, como les dije, es vida que vive. Es vida que vive, pero ojo, vive de la muerte del combustible. Para que el fuego viva, necesita consumir una silla de madera. Mientras la silla muere, el fuego vive. Esa lucha de contrarios la expresa muy bien el fuego, y por esa razón, aparentemente, Heráclito eligió al fuego como argeno. Es vida que vive de la muerte del combustible. Es una continuidad, una continuada transformación de este en cenizas, en humo y en vapores. Es como afirma Heráclito de su dios, Pérez. Considerando la lectura anterior, es correcto afirmar que Heráclito a. Evitó pronunciarse acerca del arjé del cosmos, pues era un tema muy complejo, entonces, ¿por qué la mayoría dice que él defiende qué es el fuego? No tiene sentido la alternativa A. B. Elige el fuego como arjé porque representa la lucha de contrarios. Esa es la clave, ¿no? La razón. Representa esos contrarios, esa lucha entre ambos contrarios. Apuesta por el fuego como principio que representa al sol. Eso no tiene que ver nada con la lectura que hemos visto. Propone el fuego como fundamento para refutar el áclito. Tampoco. Entonces, jóvenes, hemos visto las ideas fundamentales del primer periodo de la filosofía, y no está de más decirlo. Hemos visto, sobre todo, sus ideas respecto a las reflexiones en torno al arjé. Porque, ojo, estos filósofos tienen reflexiones también científicas. Por ejemplo, Anaximandro fue el primero que dibujó un mapa. Y el mismo Anaximandro también se suele decir en los manuales que tuvo una intuición de la teoría de la evolución. Porque decía que el hombre proviene de los peces. Esa vena científica de estos primeros filósofos no la hemos visto porque ese es un curso de filosofía. Pero si quieren conocer estas reflexiones, podrían ver el primer programa de la serie Cosmos, el paso del mito a logos, donde Carl Sagan le dedica un capítulo a estos filósofos, pero como Carl Sagan es científico, lo hace desde la ciencia. Nos vemos la siguiente semana.